Él es Fabio Hernández Cáceres, dirigente de Comunal del Corregimiento Meseta de San Rafael, quien se ha pronunciado ante la convocatoria de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, a un encuentro virtual para poner en la mesa de nuevo el tema de peajes diferenciales para esta comunidad rural. Nosotros siempre hemos pensado, los habitantes de La Fortuna y de la Meseta de San Rafael, que esto es un exabrupto y esa es nuestra posición, porque los habitantes de La Meseta y de La Fortuna van a ser las únicas personas de los 250.000 habitantes que para ir a la cabecera municipal de Barranca Bermeja tengamos que pagar un peaje. Y lo más triste del caso es que de los 31 kilómetros, 16 de estos kilómetros van a ser en calzada sencilla, los 8 kilómetros que la Ruta del Cacao no le quiso hacer a Barranca Bermeja hasta su entrada y los 8 kilómetros que es responsabilidad de la Ruta del Sol. Hernández Cáceres asegura que los campesinos no están en la disposición de pagar peaje a alguno en Patio Bonito para adelantar sus diligencias en el casco urbano de Barranca Bermeja. Entonces vamos a asistir, siempre hemos sido abiertos al diálogo y le vamos a manifestar a los amigos de la ANI que nuestra posición nunca ha cambiado, que siempre ha sido la misma y que por tal motivo nosotros no vamos a cambiar nuestra manera de pensar. En resumen, los habitantes de Meseta y de La Fortuna participarán de la convocatoria de la ANI en la plataforma Zoom, pero anticipan que su posición sigue siendo la misma. No pagar peaje a alguno en Patio Bonito. Gracias por ver el video.